10 Noviembre, martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario, San León Magno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, Enseguida ven y ponte a la mesa. No le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado decir, Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Siervos inútiles. Siervos inútiles. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos que decirnos cuando hacemos lo que debemos hacer. Esto va referido a los que sirven al Señor. Lo hacemos porque así lo manda Dios y no porque Él nos deba algo por hacerlo. Incluso tenemos que prepararnos porque dice en la Escritura, si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba. La recompensa está, sí, existe, pero está en el mismo servicio y en las gracias que se derivan, que lo acompañan. Porque el servicio es el de camino a la eternidad con Dios. La salvación viene de la gracia infinita de Dios. Tan infinita como el camino que el mismo Dios hizo desde la eternidad al tiempo. De su divinidad a la humanidad que asumió en sí, en Jesús. Tan infinita como el amor de salvación que nos manifestó al darnos a su Hijo y el Hijo a darse por nosotros en la cruz. Él en la cruz es el único siervo por cuyo mérito podemos alcanzar la salvación. El siervo doliente, el siervo sufriente de Yahvé. Esa es la única utilidad. Todos nosotros somos siervos inútiles a nosotros mismos, pero que debemos ser útiles a la salvación de otros, si cooperamos en la obra del Señor. El hacernos notar nuestra inutilidad en cuanto a que Dios nada nos debe a nosotros, a eso se refiere, y nosotros todo a Dios, no nos está negando valor. Atención. Porque las parábolas hay que buscarlas en el contexto y entenderlas tal cual está significando. Esto que está diciendo es para evitar que nos engriemos, o engriemos. Es un llamado a la realidad acerca de nosotros mismos, pero no acerca del amor de Dios, al amor que Dios nos tiene y cuánto valemos para Él. O sea, a la parábola hay que entenderla adecuadamente, y para eso, lo mejor es confrontarla con otra. Relatada por el mismo evangelista, por San Lucas. Está en el capítulo 12. Esta, la de hoy, es el capítulo 17. Digo, está en el capítulo 12 y es la que trata acerca de la vigilancia, tema que vimos este pasado domingo. Es la que se refiere a los siervos o criados que están en vela, esperando el regreso de su Señor. Y dice así, Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Ese es que aquí el que sirve es Él, aquí es el mismo Señor, Él que vino a servir y no a ser servido. Es el premio a estos siervos, a estos criados, a la perseverancia, a la vigilancia, y es el premio para nosotros que nos tiene prometidos. Por tanto, la parábola de hoy va dirigida a nosotros en tantos siervos, pero no a Él en tanto Señor y amo. Nosotros inútiles nos tenemos que decir y no esperar que Dios nos tenga que agradecer nada, pero para Dios somos muy preciados. Nosotros debemos no esperar méritos por hacer lo que tenemos que hacer. Si el Señor me manda a hacer algo, tengo que hacerlo, punto. Y con respecto a los mandamientos, para todos es esto, debo cumplir con cada uno de los mandamientos. Y no por eso reclamarle a Dios ningún premio. Ah, pero yo no hice esto. Ah, pero yo entré a mis padres. Pero yo... ¿Eh? Y después, ¿eh? ¿Y tú? No, no, no. Es lo que se debe hacer. Pero si no lo hago, si los transgredo a los mandamientos, entonces seré castigado. Y ese castigo puede ser de eternidad. Si no me arrepiento, reconcilio con Dios. Pero a un pecador, Dios me ama y quiere que me salve. Y quiere que yo ayude a otros a salvarse, que interceda por ellos, que los aconseje, que les enseñe el camino de la vida, que repare por ellos, que ame, que adore por ellos, que restablezca el equilibrio moral perdido, que no condene y perdone, que todo son obras esas de cooperación en la salvación de otros, además de la propia, claro. Y debo siempre recordar todo lo que le debo a mi Señor, al mismo tiempo de cuanto Él me ama. Él que siendo Dios, no retuvo para sí su condición divina, sino que sí su siervo, esclavo, para morir por mí en la cruz, para servirme su sacrificio en cada Eucaristía, hacerme sentar a su mesa y ser yo nutrido del alimento de la eternidad, la Eucaristía, pan de vida eterna. Queridos amigos, hoy conmemoramos además una de las grandes figuras de la Iglesia, tan grande que le valió el apelativo de Magno, San León I, Papa, llamado Magno. Un poco de historia. En el año 440, siglo V, en Galilea, se estaba ante lo que podían ser los inicios de una guerra civil, encabezada por las dos mayores autoridades romanas. Para pacificar, el emperador Valentino envía al archidiácono León, que era consejero de los papas, del anterior papa y del actual, y acude a la provincia romana y cumple con su misión de reconciliación. Nombre, además, muy seguro, muy enérgico. Al regreso a Roma, se entera que muerto el papa, que era Sixto III, lo ven elegido a él como nuevo pontífice. Reinó desde el año 440 al 461, es decir, 21 años y algunos meses más. Su tiempo es muy difícil, muy revuelto, porque Roma, como capitán del imperio, está a su fin y es desplazada por Constantinopla, que es la sede del emperador de Oriente. Llega un momento que el emperador de Occidente ya, creo que son en 456, ni se molestan en reemplazarlo. Es Rómulo Augusto. La iglesia se debate en disputas doctrinales y discordias, además, digamos, del poder civil, eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Y León es un hombre inteligente, un hombre fuerte, persuasivo, culto, y logra reforzar la autoridad de la sede apostólica, de la sede de Pedro. Y se bate en el campo doctrinal, obteniendo que el emperador, en ese momento era Teodosio, convoque en el año 449 un concilio en Éfeso. No es el de 431, es otro. Lo que estaba en contraste y era un duro contraste, era la doctrina de la iglesia acerca de las dos naturalezas de Cristo, diferenciadas y no separadas, en una sola persona. Por un lado, eso es lo que decía la iglesia, y por el otro, había aparecido este abad eutiques, oriental, influyente, Constantinopla, que yo tenía que en Cristo había solo una naturaleza. La divina, y es el monofisismo. Los legados del Papa no son escuchados y entonces ahí piden que se anule ese. Y en el 451 llega a persuadir León al nuevo emperador que convoca otro concilio, el gran concilio de Calcedonia. Importante, es el cuarto concilio ecomédico, que aprueba solemnemente las dos naturalezas. No todos lo aceptan, como pasan con los concilios, en tanto, en Occidente, al no tener el imperio un verdadero ejército, tan grande realmente la decadencia, los unos de Atila, que habían sido derrotados por los romanos, se reorganizan rápidamente y caen sobre el norte de Italia en el año 452. El Estado impotente le pide al Papa, la León, ir a Atila con una delegación del Senado. Se encuentran en Mantua y León convence a Atila de dejar Italia. Dicen que hubo hechos prodigiosos por los cuales realmente no toca, se va. Pero tres años después es el turno de los vándalos de África, de Norte de África, que están ante Roma. A defender la ciudad está solo León, que no puede impedir el saqueo, pero que obtiene la incolumidad de los ciudadanos y evita el incendio de la ciudad. Es decir, no tocan a nadie, saquean todo y no incendian a Roma por la obra de este gran Papa. Es un Papa Cabal, verdadero sucesor de Pedro y es un maestro de la fe. Otros, ahí también el magisterio le debe a él, ¿no? Enriquece a la Iglesia con sus enseñanzas, sobre todo acerca de la encarnación. Será luego reconocido por Benedicto, creo que, XV, doctor de la Iglesia. Pide y exige obediencia a los obispos, pero al mismo tiempo los sostiene con el consejo personal, los orienta en doctrina y en esos magníficos escritos en latín, Nos dice, para mantener la justicia con constancia y ofrecer amorosamente la clemencia, ya que sin Cristo nada podemos, pero con él lo podemos todo, escribe León. Los romanos lo llaman León Magno, es decir, el Grande. En su tiempo, este enérgico papa tuvo no sólo que versela con bárbaros invasores y otros paganos, sino también con los maniqueos, otras elegías. hizo en todas partes respetar la primacía del obispo de Roma y compuso oraciones que están en el sacramentario veronese. Fue el primer papa, como decía, con el título de Magno. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.